hola amigas y amigos soy danny45 y esto es code of war saludo a los 74 suscriptores y a todos los que terminando este vídeo les agradezco los comentarios suscripciones likes sugerencias y preguntas hoy volvemos al combate en este caso para probar una nueva arma de las cuatro que pusieron se llama f2000 thunderbolt con un diseño pintura como de rayos bonitos colores mira compacta pero todas las armas cuando se apunta se ven iguales las que tienen miras como ésta no se ve ningún efecto visual de mira son todas iguales se ven todas iguales en este caso para el daño que yo ya he comprado en estos meses que tengo este juego esta arma ya está en el entorno de los 356 de daño bastante daño tiene buena cadencia y buen tiempo de recarga otra arma nueva que pusieron es la faldsa night silver todas la pusieron a la mitad de precio y todas son de alquiler en este caso la fald son ocho horas de alquiler por cinco o rebajada a cinco o otra nueva es la tar ex tiene buena potencia buena cadencia y buen tiempo de recarga ocho horas por 16 a u y la otra arma es la g 36 k speed fire con una mira telescópica gigante que como digo al apuntar no tiene ningún efecto visual de mira sino que todas las armas se ven iguales tengan o no tengan mira telescópica muy barata a mí me hubiera gustado que se pudieran comprar o al menos de las cuatro que trajeron cuatro armas nuevas que una se pueda comprar pero no en este caso ya nos vamos al combate en este caso va a ser el cementerio de naves vamos a probar esta brutal arma tiene mucha cadencia y si agarra un impulsor o más bien un acelerador va a tirar lindo vamos a agarrar esta energía hola suena suena grosa opa un acelerador a ver este garrón otro acelerador ok lo desapareció al toque al toque los desaparece tiene potencia y encima con un acelerador suena grosa no se ni que agarre ahí pero whatever plata siempre es bueno agarrar plata lo siento amigos tengo arma nueva y es muy potente epa epa ya me quería ya me quería robar ese oh my dude dinero no creo llegar a este dinero no adelante oh my god todo victoria los aniquila los aniquila hay un impulsor ahí lo veo acá hay otro ahora si va a tirar con una bronca abundante cadencia acá hay otro una toma acelerada hola vengan voy a sacar una foto no 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 eso es trampa el juego tiene sus bags donde te cubrís con un barco los tipos igual te pegan o sea anda amigo de carnada como que hay otro como que hay otro se metió un se metió un atrevido ah el arma que tiene ese también tiene un arma potente mamita se metió un atrevido bueno ok será cuestión de dársela se ve que le gusta esconderse ahí lo voy a buscar atrevido meterse en el partido de otro venga mijo venga venga con danny oh y este que hace oh y este que hace oh no oh 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 problems 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 para ellos ok man voy a pegar esta estrella yo sí interesante interesante bien interesante quedan dos quedan dos oh oh uno de cada lado quizás o qué ajá creo que queda el atrevido veamos veamos pues sí queda el atrevido atrevido y cobarde por qué no viene amigo venga venga a pelear vamos hola 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 señor atrevido ajá ajá no quiso venir eh uff muy bien che 22-0 esta arma es muy potente muy potente los mata rápido a los a los sans y a los iron no tienen chance ok ok jajá pandemia se ponen se ponen cada sobrenombre de no creer eh he visto cosas locas acá pandemia jajá jajá si la pandemia ha pegado ha pegado fuerte ha pegado tanto que hasta lo usan de de sobrenombre ok a ver si da para para hacer otro más vamos a hacer un ¿cómo es? un combate a muerte ya que hay un sargento ahí de esos que hay seis escenarios y se meten en donde hay otro jugador esos busca pleito que hay lamentablemente hay bastantes eh en vez de hacer la de ellos no van y se meten en el combate de otro pero bueno whatever yo no hago eso yo si veo alguno ahí en un escenario en un escenario me voy a otro y listo porque en este caso yo ya hice los tres AU de desafíos pero hay veces que recién llego y quiero hacer esos desafíos y se mete otro estoy haciendo la mía y se mete otro a molestar porque lo único que hacen es estorbar no hacen otra cosa o se vienen a hacer el que son mejores yo que sé a mi no me importa demostrar ser el mejor o el peor eh quiero hacer la mía y si viene gente a estorbar bueno ya molestan me llevan más tiempo más partidos y la verdad que son odiosos algunos son odiosos porque acosan te cambias de escenario y te siguen bueno se ve que hay gente que no tiene amigos y con tal de estar con alguien de interactuar con alguien igual aunque lo cagues a tiro no les importa pero bueno otra cosa que no hago oh oh es jugar como un bot hay gente que juega como bot sobre todo los bip que andan correteando por ahí andan corriendo por ahí por todos lados y lo cagan a tiro quince veces por partido a mi no me gusta eso yo si puedo morir cero veces por partido lo hago para eso juego de esta manera me cubro acá tranqui y que correteen otros por ahí el que se asome ahí el que se asome ahí se pueden imaginar que les arranco la cabeza no me quedé sin bala es muy común que me agarroneen la víctima super común listo 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 les saco la foto esta arma es super potente esta arma es super potente hasta ahora el arma que era mas potente para los mortales para la gente que no paga dinero real para jugar acá era la F2000 perdón la F2000 no la XM8 te vi bastardo vení vení o no vení listo la XM8 esa era la arma máxima para la JM8 para la gente que no paga dinero real para jugar para el arma para mejorar pero ahora claro trajeron esta la F2000 era solo para la VIP ahora sí Esta arma está en la mano de cualquiera y como sale tan barata... Pague 16 a U por 4 horas. Ahora van a andar todos con esta arma. ¡Oh, oh! ¡Qué locura! Tiros para todos lados. ¿Ves? Yo terminé 36 a 0. O sea, no me mató nadie. Al matarte, si te matan, los que no pagamos para jugar, los que no son VIP, por cada muerte tuya te comes 10 segundos afuera del juego. Y hay locos que los matan 10 veces. Es un combate corto de 5 minutos. Te matan 10 veces, estás más de un minuto afuera. A mí no me interesa jugar de ese modo. Ni cerca. Acá estuve los 5 minutos en el juego, matando. Pero bueno, van gustos, yo qué sé. Van gustos. Cada quien tiene su manual. Epa, ¿y ese lag? God damn it. Qué raro. Ayudar 1. Todavía me robó una víctima. Ok, dude. Upa, cómo se laggeó esto, eh. God damn it. Rarísimo esto, ¿no? En meses que tengo este juego, no he visto un lag así. Menos mal que fue después del partido. Damn. God damn lag. All right. Bueno. Se laggeó. Por ende, voy a ir dejando por acá el video, amigos. Cosa rara de este lag. Pero bueno, shit happens. Espero que les haya gustado las armas nuevas. Y los combates. Cualquier cosa, me preguntan. Alguna duda. Como son armas nuevas. Yo les digo, hasta la próxima. Y cuídense.